Hola a todos, bueno pues hoy vengo con un vídeo un poco diferente He pensado que últimamente estamos viendo muchísimo Netflix Bueno, hace ya un año o más O quizás hace ya dos años que tenemos Netflix Y últimamente, aunque realmente no tenemos mucho tiempo Sí que es cierto que por las noches conseguimos ver de vez en cuando algunas series Y hemos hecho pequeños descubrimientos que creo que os interesará saber Entonces, vengo con una recopilación de las series de Netflix Que yo considero que no os podéis perder Y os las voy a ir diciendo, a ver si... Astronautas, sí, bueno, como siempre aquí tengo a Emma Que me facilita siempre mucho las grabaciones de los vídeos Bueno, pues lo que os iba diciendo Os voy a decir un poco las series que yo considero que deberíais ver ahora mismo en Netflix Bueno, pues la primera serie que os recomiendo Sin duda alguna es 13 Reasons Why Supongo que habréis oído hablar de ella Porque está siendo muy popular y ahora está muy de moda Realmente creo que es una serie que debería ponerse en cualquier clase De cualquier instituto, de cualquier lugar del mundo Para concienciar a toda la gente joven Sobre la importancia de no acosar y de no hacer bullying Y no tratar mal a nuestros compañeros y a las personas que nos rodean Es una serie que a mí la verdad me ha impresionado, me ha impactado Está muy bien actuada O sea, lo que son los actores a pesar de que son jóvenes La verdad es que tienen una calidad brutal Te encariñas con los personajes O sea, creo que realmente Tanto por el mensaje que tiene la serie Como por lo bien hecha que está Y lo cuidados que son todos los detalles Deberíais verla O sea, os la recomiendo totalmente Son, si no me equivoco 14 capítulos No, 13 capítulos 13 o 14 capítulos No sé exactamente si son 13 Como su propio nombre indica O eran 14 Pero creo que son 13 Pero bueno Que sí que es cierto que son un poquito más largos De lo habitual Porque cada capítulo es como de 50 minutos Una hora Y quizás sí que Bueno, aquí tengo a las dos locas jugando Que juegan a gritarse Pero bueno Sí que es cierto que se hace un poquito más larga De lo habitual Pero vale la pena O sea, de verdad os digo Que es una serie buenísima Y no os la podéis perder Y ojalá toda la gente joven La pudiese ver Para concienciarse Vale, otra serie Que no os podéis perder Y que creo que acaban de estrenar Y nosotros empezamos a ver ayer Es Girl Boss O sea Muy buena Ayer vimos creo que Cuatro episodios seguidos Porque Lily No sé Tuvimos una potra impresionante Y por la noche La verdad es que Lily durmió Bastante seguido Y pudimos quedarnos hasta la una y media De la madrugada Viendo esta serie Me encanta O sea Realmente Si habéis vivido Es imposible grabar Si habéis vivido La época de los 90 Si vuestra juventud La habéis vivido En la época de los 90 Os va a gustar La estética La temática O sea Está muy guay Bueno pues es una serie Que realmente Yo creo que pretende ser Una comedia Pero un poco agridulce O sea Tiene momentos Un poco de drama Pero sobre todo Es divertida Y lo que me encanta Es que está ambientada En San Francisco San Francisco Es una ciudad preciosa Nosotros Una de las escalas Y de las paradas Que hicimos en nuestra luna de miel Fue en San Francisco Que pasamos ahí unos días Y es una ciudad maravillosa Y en esta serie En concreto Se ve muchísimo la ciudad Se ven muchísimos rincones Muchísimas calles famosas Y es una gozada Porque realmente Es una gozada Porque realmente Es una ciudad preciosa Y poder salir un poco De las típicas ciudades Donde se ruedan las series Nueva York Los Ángeles Siempre son un poco Los mismos sitios Y poder ver San Francisco También Vale la pena Los personajes también Sobre todo El de la protagonista Es bastante original Y la verdad es que Estos capítulos Son de 24 minutos Aproximadamente Y para los que No tenemos tiempo Pues es genial Porque Quieras que no Más o menos Ojalá Siempre pienso Tendré 24 minutos Para mí Bueno No siempre los tengo Pero a veces sí Con lo cual 24 minutos Es un tiempo Que sí Está bien Entonces Os la recomiendo también Que la veáis Porque es maravillosa Vale Pues de la misma manera Que os voy a decir Series Que me han encantado De Netflix Os voy a decir Series Que no me han gustado Nada The Away No O sea De verdad No No Creo que llegamos A ver 3 capítulos Y es Para mí Es un no O sea Realmente Muy cargante Muy rara Y mira que yo soy De ver cosas raras Pero No O sea No De verdad No No sé si es que Ahora mismo Estoy muy cansada Duermo muy pocas horas Y no tengo la cabeza Para cosas tan profundas Pero desde luego Fue Too much Para mí O sea No pude con ella Y Gabri Sí que quería darle Una segunda oportunidad A veces me dice De ponerla Pero es que no me apetece Y sabes Cuando ya te tienes Que poner obligado A ver una serie Mal O sea Por lo menos En mi caso Si me tengo que forzar A mí misma A ver una serie Para ver si mejora Mal Cuando tenía Todo el tiempo del mundo Pues sí lo hacía Porque pensaba Hombre a lo mejor mejora ¿No? Pero ahora que no tengo tiempo Pues va a ser que no La verdad es que Para mí es un no No rotundo Vale Ahora os voy a recomendar Una serie Que a lo mejor Ya habéis visto Porque realmente es antigua Yo no la había visto Tenía muchísimos prejuicios Contra esta serie Porque realmente Pensaba que no me gustaría Y que sería una serie Que no me atraería nada Pero empecé a verla Por recomendación De... Bueno porque se la vi Que la estaba viendo Una chica de Instagram Que desde aquí Le mando un saludo Y... Os voy a dejar aquí Su Instagram Por si la queréis seguir Porque es una chica maravillosa Y la verdad que... Bueno Os lo dejo por aquí Y ya me diréis La empecé a ver por ella Y es Californication Yo soy súper fan De... De David Y no sé cómo No había visto Esa serie O sea realmente Gabri está hasta Enfadado conmigo De que esté viendo Esa serie Porque nunca quise verla Realmente Pensaba No sé La veía como muy estereotipada O sea no me apetecía Empezar a ver esa serie Y hace meses Hace ya como Dos o tres meses quizá Cuando Lily estaba pasando Por una fase De dormir súper mal Por las noches Y me tenía que pasar Dándole teta Horas y horas Y horas Pues me la ponía en el iPhone Con los auriculares Y la ponía Mientras estaban todos durmiendo Entonces la verdad es que Es genial O sea Los actores O sea están Impresionantes O sea pero De principio a fin Es increíble Es increíble esa serie Es súper divertida Me encanta O sea de verdad Los capítulos son de media hora Aproximadamente Así que se pueden ver bien Y ya os digo La banda sonora es Bueno es que es Una obra de arte O sea para mí es Una de las mejores series Que he visto De hecho No la he terminado Porque me vi Como cinco temporadas Seguidas Súper a saco Y súper rápido Y ahora que me quedan Apenas unos pocos episodios Para que acabe Es como que No quiero acabarlas ¿Sabes? Porque sé que ya no hay más Y los tengo ahí Del plan No sé si verlos No verlos Los quiero ver Pero por otra parte No quiero que se me acabe Californication Nunca jamás Así que Bueno Los voy a acabar viendo Porque obviamente No me voy a quedar A cuatro capítulos Del final Pero de verdad Si no la habéis visto Aprovechar que está Toda en Netflix Y la podéis ver Porque es Maravillosa O sea de verdad Es Es que es Una obra de arte De verdad O sea es que es Maravillosa Es que No sé De verdad que a mí Me ha cambiado O sea realmente Yo pensaba No sé Es que ya os digo Pensaba que no me gustaría En absoluto Pensaba que sería La típica serie Más para Para tíos ¿No? Que no sé Que no la disfrutaría viendo Que quizás sería Muy machista No sé Tenía muchísimos prejuicios De verdad Contra esta serie Y la verdad es que Me ha sorprendido Tantísimo Es Tan maravillosa Tan buena Es Perfecta Perfecta O sea es que No le encuentro Ningún pero Maravillosa Tenéis que verla De verdad Dadle una oportunidad Aunque sí que es cierto Que creo que es la típica serie Que amaréis U odiaréis No creo que haya término medio Para Californication O una cosa o la otra Pero intentando Porque a lo mejor Os sorprendéis Y os pasa como a mí Y os enamoráis de él Otra serie de Netflix Que tenéis que ver Si o si es Unbreakable Kimmy Smith O sea es Divertidísima O sea es una Es tipo sitcom ¿Vale? Son capítulos muy muy cortitos Como de 20 minutos Y es de una tía Que básicamente Rescatan de un búnker Digamos que queda como secuestrada Por una secta En un búnker Y aparece un montón de años después Cuando ya ella es más mayor Y se va a vivir A Manhattan Y bueno Son unas escenas Unas historias Súper frikis Súper extrañas Es muy divertida A mí me encanta La verdad es que No te aporta nada más O sea no es una serie Muy profunda Ni que os vaya a cambiar La vida Ni nada Pero para ver Así de vez en cuando Ver capítulos sueltos Esta no A lo mejor esta No os pedirá El cuerpo verla De golpe Aunque yo la primera temporada Tengo que decir que La vi a saco Pero es muy divertida La verdad es que Tiene momentos Delirantes Y la verdad es que A mí me encanta O sea es una serie Que me ha divertido muchísimo Es muy graciosa La actriz principal Está genial Bueno todos los actores Están maravillosos También Pero concretamente La protagonista Está genial Así que os la recomiendo Totalmente Bueno y ya por último Pero no menos importante Os quería recomendar A American Crime American Crime History Creo que se llama Sí Voy a asegurarme Luego os lo pongo Por aquí abajo Os pondré todos los Los nombres Y los enlaces Por aquí abajo American Crime History Creo que se llama En concreto Esta primera temporada Va sobre La asesina Bueno La historia de O.J. Simpson Como se supone Digo se supone Porque realmente Pues no se sabe Si sí o si no Bueno Sobre el asesinato De la mujer O ex mujer De O.J. Simpson ¿Vale? Entonces está Muy bien O sea Yo conocía La historia Por encima Y está rodada De manera Como si fuese Un falso Está rodada Como si fuese Un falso Documental ¿Vale? O sea Evidentemente Son actores Y es Pero está como Muy muy bien Escenificada O sea Yo me dediqué Luego después De ver la serie A buscar Porque el El juicio De O.J. Simpson Fue televisado Como muchos Ya sabréis Entonces es muy fácil Buscar la comparativa Y las similitudes Entre la serie Y la realidad Y está muy conseguida Tanto los actores Como las escenas Todo, todo La escenografía ¿Qué es esto? Está todo muy conseguido Así que Bueno Luego los actores Pues tenéis a David Swimmer A Cuba Gooding Jr. O sea Son actores De categoría Entonces Realmente A nosotros nos encantó Creo que van a ser Como otras temporadas De otros crímenes Famosos Que han sucedido En Estados Unidos Y en principio De momento Solo hay esta temporada Que va sobre El crimen De O.J. Y la verdad Es que a nosotros Nos encantó Esta serie Sí que es de aquellas Que necesitábamos Ver más y más episodios Y te quedabas ahí Como Oh Dios mío Se han despertado Las niñas Nos tenemos que ir a dormir Y no vamos a poder seguir Y era como Por favor Quiero ver el siguiente episodio Está muy bien O sea Os la recomiendo totalmente Bueno Pues hasta aquí el vídeo Lo he grabado Y he dicho pocas series Realmente Porque quería hacer este vídeo Más como prueba Para ver si os gusta Realmente O si la temática os interesa Tengo muchísimas recomendaciones Tanto de películas Como de documentales Sobre todo Porque nosotros Vemos muchísimos documentales En Netflix Si esto es algo Que os interese Dejádmelo en los comentarios Decidme si queréis Que haga este tipo de vídeos Porque la verdad Es que son súper fáciles De grabar Y si realmente os interesa Que os vaya comentando Si realmente os interesa Que os vaya comentando Lo que nos va gustando En Netflix Pues para mí No me supone Ningún esfuerzo Y la verdad Es que no me importa Hacer estos vídeos Si realmente veo Que os gustan Y bueno Pues nada Lo dejo aquí Porque se me está acabando La memoria De la cámara Y las niñas están locas Disculpadme por favor Por los gritos Escándalo Y desastre Que ha sido este vídeo Pero bueno Es una prueba Y ya me contaréis ¿Vale? Y perdonad Porque ya sabéis Que mis hijas Pues son así Esta casa es una locura Y vivimos así En esta especie De drama constante Y follón constante Bueno y ya sabéis Si os ha gustado Dadle like Para que yo sepa Que realmente creéis Que haga más De este tipo de vídeos Compartid el vídeo Si creéis que le puede Interesar a alguien Y suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Porque si no No os vais a enterar De cuando subo vídeos O si Si me seguís en Instagram Que también me podéis seguir ahí Tenéis todos los enlaces Aquí abajo Y si queréis Que os llegue la notificación Cada vez que suba un vídeo Campanita activada Que lo tenéis por aquí abajo Y nada Pues muchas gracias Por verme Y hasta la próxima La doctora juguetes La doctora juguetes ¿Recomiendas tú? Bueno pues Emma os recomienda Que veáis La doctora juguetes ¿Vale? Venga Emma Digas adiós Hasta la próxima Adiós Aaaaaah ¡Ah!